Música Dicen que vino el señor, el dueño de ahí y que no se quiso salir el perro que trató de morderlo creo a los señores que vinieron y que trató de morderlos y que dijeron no, entonces pues y yo le digo a los vecinos de aquí decían que como le hacían luego ya Adrián dijo bueno pues vamos a avisar y anoche me dijo mira bueno me metí a internet le avisé los vecinos nunca tuvo problema el perro de que quisiera morderlos o algo nada era tranquilo era tranquilo el perro Música Música Gracias por ver el video.